Desde Cuautla, Morelos, México, DJ Mendoza DJ Mendoza Amores que van y vienen, no me interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen, solo lastiman el corazón Tus labios que me gustaron, para besarlos, yo a ti te hablé Y no te importó bastante, que mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita, y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita, y tu sonrisa, no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder DJ Mendoza Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y bien voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo Comentas con orgullo que te quiero No más se te olvidó, decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite, que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor no sabes nada Ayer en la cantina me encontró Un viejo amigo y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue una mujer Y que me juró que me adoraba Después según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar No te conviene Pero no pudo contestar Cuando le dije quién será Que no le llora a una mujer Cuando la quiere ¿Quién? No le ha llorado a una mujer Que venga a darme la lección Que me haga duro el corazón Para dictarla de querer No me digas Que ahora te extrañan Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos Te haré una caricia Pero es falsa de sobra Lo sabes Si algún día Te dijeran mis hijos Que el destino Nos ha distanciado Tú les dices Que no se preocupen Que seguimos Muy enamorados Que tu cuerpo de hielo Me brinda El calor Que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar El ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos Te haré una caricia Pero es falsa de sobra Lo sabes Desde Cuautla, Morelos, México DJ Mendoza